Siento que tus destellos ahogan mi brisa Mi brisa que presiento en la agotable azul infinita Límpida brisa, el irismo inevitable Soplo de sueños que mi verso se derrama Si de mi voz florece la canción No pido de dudar Si de mis ojos me hace abundar De abrirme en el verso Mi impalpita no me deja así Siento que mis destellos ahogan tu brisa Tu brisa que presiento en la agotable azul infinita Límpida brisa, el irismo inevitable Soplo de sueños que mi verso se derrama Si de mi voz florece la canción No pido de dudar Si de tus ojos me hace abundar De abrirme en el verso Un palpita no me dejes ir Si de tus ojos me hace una bomba De abrirme en el verso Un palpita no me dejes ir Un palpita no me deja así Un palpita no me deja así Un palpita no me deja así